Hola, bienvenidos y bienvenidas a otra videonoticia de Plena Inclusión. En esta videonoticia os vamos a hablar de 16 propuestas que ha hecho Plena Inclusión al nuevo gobierno. ¿Qué podemos ver en este nuevo documento de nuestra organización? Son 16 propuestas de políticas para asegurar la inclusión de las personas con discapacidad intelectual o de desarrollo en diferentes aspectos de su vida. Plena Inclusión quiere que el nuevo gobierno lleve a cabo estas medidas y se comprometa a hacerlas durante el tiempo que esté en el poder. Para que este vídeo no sea muy largo os vamos a poner tres ejemplos del documento. Uno, una educación más inclusiva. Las personas con discapacidad intelectual tenemos derecho a una educación en igualdad de condiciones que el resto. Ahora, por ejemplo, los contenidos son muy complicados de entender. Los exámenes no están adaptados. Por eso pedimos que el nuevo gobierno cambie el sistema educativo para hacerlo más inclusivo y queremos que cuente con las organizaciones de plena inclusión, con el profesorado, las familias o el alumnado. Así, las personas con discapacidad podremos estudiar más y mejor y podremos conseguir titulaciones oficiales como las de más personas. Las personas con discapacidad tenemos problemas para acceder a la justicia porque no hay adaptaciones ni ajustes para nosotras. Por ejemplo, queremos que los contenidos estén adaptados como los cuestionarios de denuncia, las páginas web o las oficinas de atención a las víctimas. Así, las personas con discapacidad podrán acceder a la justicia en igualdad de condiciones que el resto. Tres, vida independiente en la comunidad. Las personas con discapacidad intelectual tenemos problemas para encontrar vivienda y para vivir como, donde y con quien queramos. La mayoría de las personas con discapacidad intelectual vivimos en residencias a veces lejos de las ciudades y de nuestras familias y amigos. Pedimos a este gobierno que deje de invertir el dinero en residencias y que nos facilite vivir en pisos. Así, las personas con discapacidad podremos vivir dignamente y poder independizarnos. Estos son unos ejemplos de las cosas que pedimos al gobierno desde plena inclusión. Aquí abajo os dejamos el enlace al documento de propuestas en lectura fácil por si queréis consultarlo. Gracias por vuestra atención. Os esperamos en la próxima videonoticia. Gracias. 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 Gracias.